Sin duda puedo justificar que eras mi persona favorita Y hasta donde nos vamos tigre, hasta allá Con Daikoku Es el fondo de mi corazón, cuna de mis sentimientos Donde nace la inspiración y el poema que lo llamo Simplemente Indio Y desde México, para Cuba y Colombia Daikoku Donde nace la inspiración y el poema que lo llamo Y hasta donde nos vamos muchachos Hasta allá ¡Vamos! ¡Vamos! Dime por qué no haces nada ¡Vamos! ¡Vamos! No estés en la tierra o me vas a...